¡Hola bichetes! Bueno, estamos aquí de paseíto con la Peque Enséñala Gordi, cómo va esta paleta Sí, esperad Sí, porque hoy hace fresquito, hoy no hace calor Sí, hoy el calor se ha ido que ya vea gana A ver, para, para, que está muy despierta Y hola bichetes, me llevan de paseo Sí Además es que son ya las 8 y cuarto de la noche Y hace fresquito Y vamos a comprar Vamos a comprar y hoy empezamos Un plan de acción, cuéntalo Dana Exacto Fui ayer A ver, espera, hay que bajar Ah, por ahí, ahí, vale No, no, por aquí irás mejor, eh No, por ahí hay un... vale, sí Uy, aún estamos con la L del carro de mía, eh Y ya va a hacer dos meses Fuimos ayer al ginecólogo Sí, y estoy perfecta, bichetes Genial, genial, genial Y nada, todo genial Y entonces le pregunté que si podía empezar ya a hacer deporte Y me dijo que sí Que deportes de impacto, como correr, no Pero que andar rapidito y tal, sí Entonces nos propusimos ayer Natación, bici, pero... Sí, nos propusimos Como no me voy a apuntar que no es en verano Porque luego veranemos por ahí algunos días, algunas semanas Y no tiene sentido Es una pérdida de dinero Lo que vamos a hacer es Nos propusimos ayer salir a andar todos los días una hora Que es darle la vuelta a nuestra organización entera Así la peque también pues pasea y tal Pero ayer ya no lo hicimos Y hoy tampoco estamos haciendo la vuelta entera Sino que estamos yendo a comprar que está un poquito más cerca Sí, porque os cuento Respira Os cuento La vuelta entera a la organización son 7 kilómetros Que es una hora andando a paso rápido Pero estoy súper cansada, bichetes No sé qué me pasa Yo creo que estoy mayor Estoy cansadísima Tengo un agotamiento físico, ¿verdad? Sí, sí Me voy a tomar vitaminas o algo Se me está haciendo vieja por minutos, bichetes Sí, 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 sí Voy de capa... Caído, caída ¿Cómo está la nona? Vieja Está vieja la nona Pero con alegría Uf, es que se me está cansando un montón el hombro Vale, lo voy a coger bien Uy, yo tengo algo, ¿eh? En algunos comentarios hay algunos bichetes que ponen que siempre lleva la nona a mí en brazos Que siempre lleva ya el carro, que parece ya la madre y tal Y dos cosas quiero deciros Una, que no es que parezca ya la madre, es que somos como dos madres O sea, es la verdad, es que lo que veis es la verdad, entonces no vamos a ocultar la verdad Y aparte, que es que tengo que grabar yo bichetes Porque es que también me ha escrito otra bichete, por cierto Que me ha dicho La cámara no está bien estabilizada, se mueve mucho la imagen Y no es por la cámara, porque la cámara es que va súper bien Es por la nona Sí, porque cuando coge ella la cámara hace así Se le va moviendo y no sabe ponerla recta Entonces tengo que llevarla yo Para que no cojáis un colocón que no veas No hay problema, pues yo llevo a mía Pues eso Los pintadeos que llevamos hoy Que nos lo preguntáis muchísimo también en todos los vídeos Son, hoy son, tú llevas el fix de Mercadona también Llevamos los dos Yo llevo el... Tú llevas el fux y yo llevo el morado Pero son de la gama nueva que ha sacado Mercadona Que son fijos y por cierto estamos encantadas Son los que más me gustan Son una maravilla Y así, también comentaros que Nos habéis dicho algunos bichetes Que queréis que grabemos vlogs también en casa Más nuestro día a día No solo el día que salimos por ahí a la semana Y vuestros deseos, como ya sabéis Son órdenes para nosotras Así que si queréis eso Pues eso vais a tener Eso vais a tener Así que nada, combinaremos Vlogs de casa Que no tenemos ningún problema en grabarnos en casa Lo que pasa es que pensábamos que Que os gustaría más ver el día que salimos Pensabas Bueno, pensaba yo Vale, porque yo llevo un mes diciendo Dana, vamos a hacerle un vlog en casa No, que se aburren los bichetes No, que se aburren Que se aburren Es que a mí me da muchísimo miedo Que subir un vídeo y que os aburráis Vale, porque yo quiero que os lo paséis bien con nosotras Pero cómo se van a aburrir con nosotras No puede ser Oye, pues yo que sé A lo mejor a alguien no le hacemos ni puñetera gracia Pues que no nos vea Mira qué fácil Pues sí, también Ay, ay, el frijolito se ha dormido Ay, mira Me la como entera, eh Está cerrando los ojitos Ay, de gustito del paseo Sí Otro plan de acción que estamos haciendo Que esto ha sido iniciativa mía Que lo sepáis Ah, sí Es cenar sano, ¿vale? Porque nosotras ya os hemos dicho Que las dietas de verdad es que no podemos Me encantaría Pero no somos papás Entonces comer, comemos lo que sea Pues arroz a la cubana Lo que haya ese día, normal Pero por la noche estamos cenando Tomatitos cherry Con queso fresco Y un poquito de lechuga Pero vamos Normalmente eso Tomatitos cherry Y queso fresco Bueno, yo no he podido De momento Ayer le digo Vale, porque yo ya llevaba Tres días haciéndolo Y ya no Y ayer dice Oye, me voy a unir Que yo también quiero No sé qué Vale Y hago una ensalada Empezamos a cenar Y cuando nos la acabamos Dice Mira, niña Yo me he quedado igual Y coge el bol Yo tenía la ensalada En la planta del pie Coge el bol Que había sobrado De mediodía De fajitas ¿Vale? Porque ayer comimos fajitas Y empieza a comérselo A cucharadas Y digo ¿Pero qué hace? Y luego aún me enteré Que se comió galletas De chocolate ¿Qué os parece? Muy mal Fatal Y hoy se va a cenar por ahí Vamos, que nada Fuera, tú no cuentas Otra cosa que no les hemos contado todavía ¿Qué? Hace tres días Compramos las entradas Al dulce weekend ¡Ay, sí! Sí, sí, sí Vale, que el año pasado No pudimos ir Y nos hacía un montón de ilusión Y este año hemos dicho Vale, o sea, sí o sí En cuanto han salido Nos las hemos comprado Tenemos que ir Por muchas razones Porque Dulceida nos encanta Porque la ropa Como ya sabéis Nos encanta Y ahí hay marcas Porque el Sarao ese nos encanta Y encima es de día Y nos va a encantar Sí, sí, sí O sea, que sí Y los triples también nos encantan Vamos, que es que Tenemos unas ganas Que no veas de ir Y además Para hacer un vlog Súper chulo Para vosotros De Dulce weekend Vamos, que se une todo Dejarnos en comentarios Que sé que también tenemos A muchos bichetes súper jóvenes Que si vais a ir Que si vais a ir Decírnoslo, por favor Que queremos saberlo Que me voy Escúchame Que yo me voy Con un cartel Yo soy bichete, eh O con una ¿A que me hago una camiseta? Hostia, o con camisetas De esas blancas De yo soy bichete Y por detrás Amor del bueno Como nos escribáis Algunos que vais Os juro que me hago una camiseta Y los bichetes Vamos con la camiseta Y vamos ahí dando la nota Muy bien Vale Y... Y... Bueno, no vamos con mía, eh Ah, vale Eso, iba Ya decía yo que se me olvidaba algo No vamos con mía, vale Yo llevo tres días aún Comiéndome la cabeza Porque sé que me va a dar una pena Que me voy a morir O sea, sé que cuando llegue Ahí me lo voy a pasar súper bien Pero va a ser duro Sobre todo esa noche Porque es una noche, vale Lo voy a pasar mal Hay que ir sin mía Porque no puede ser No, y aparte Que por la noche Hay conciertos O sea, ahí pinchan y tal Y no es para ella De triple Y queremos disfrutarlo a tope Sí, y además Se queda genial Porque se va a quedar con su madrina Ya sabéis que es mi hermana Y con su padre Que se va a instalar dos días allí Pero puede ser que Luego llegaremos en el baño Eso te digo Que puede ser que esa primera noche En el hotel Nos veáis llorando ¡Aaah! ¡Qué mala madre! ¡Qué mala noticia! ¡Qué mala noticia! Vale, hemos llegado al destino Ay, qué puesta Por día con adenoe Con Zoom Venir al supermercado Y estar intentando no comer guardadas Para mí es todo un sufrimiento Que lo sepáis O sea, ahora mismo me cogería Una bolsa de patatas de jamón yoriqueso que son mis favoritas que me quedaba más ancha que largas hola, estoy aquí pues eso, he cogido una bolsa de patatas fritas, me las comía pero tiene una sentada, yo no sé dónde me voy a cenar es que a Hollywood ay tía, qué asco, vete a la mía ay yo tomatito cherry que refresco te cojo kiwis sí, falta fruta que no hay y ya está, nos vamos a la casita he cogido también jamón serrano para mis tostadas de por la mañana con tomatito y ya está a ver, está pequeña hola bebé ay que me la como se me olvidaba voy a cogerle el tinte para hacérselo ya que ya le toca, que como os conté la otra vez lo hice yo y le gustó y creo que era el tono rubio oscuro ¿de qué marca era? no me acuerdo este era era este ¿era esta marca? no me acuerdo mamá a ver era este era este, rubio oscuro vale sí, exacto sí, sí, era este vale, pues ya está que ya me están saliendo otra vez canitas sí le voy a dar un beso no vas a salir tú capullín ven que le doy un beso oye me enfado eh oye uy, casi lo he pillado uy, perdón es que me estoy comiendo un caramelo de esos que se pegan a la muela Pedro, súbeme a mi hija gracias a su mañana va está llorando no quiere salir de atrás está llorando porque me quiere ver voy a preparar la bañerita, ¿vale? de la gordi que la nana se tiene que ir a cenar dentro de nada y tenemos el ritual de bañarla juntitas entonces vamos a hacerle su bañerita mirad lo que os enseñamos el otro día le compramos en Simax uy, que se me escapa hola pobrecita está llorando ha llegado el paseo y se ha puesto a llorar bebé esto hay que doblarlo y guardarlo pero doblarlo bien guardarlo bien no como un moñego me está echando la bronca bebecito vamos al agua vamos al agua sí no llores, hombre que te encanta a ti bañarte estás cansadita, mi amor estás tú cansadita, cariño mi amor, ya está ya está venga, va al agua ya ven aquí ven aquí vamos a la bañera con este bollito a ver a ver, a ver no llores ¿dónde la pongo? ay ay, el bollo no llores bollito ay, el bollo oye ay, que bueno al agua al agua ay, no te hemos puesto en música es verdad uy, que fallo mía cada musiquita cantamos cantamos muy mal bueno, ¿y qué? vale a ver, vamos a jugar a ver qué canciones nos sabemos vale de Disney, ¿vale? vale venga a ver ahora chigüeña no es así no, no, no eso me lo sé yo a ver deja, ¿eh? allá va chigüeña muy bien vale ahora otra venga a ver ay, voy a casa a descansar ay, voy ay, voy ay, voy ay, voy ay, voy ay, voy uy, qué mala solo no sabemos los estribillos venga, otra mía guíanos tú que sabrás más que nosotros seguro a ver la de calla, calla la del libro de la selva uy, yo esa no me la sé sí sí más esencial na, 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 na ay, sí Pedro se la sabe Pedro, ¿cómo es la del libro de la selva? ah no, no, no vital lo más lo más lo más lo más lo más lo más y olvídate de la preocupación no, no, no lo más esencial vivir no es vivir sin batallar sin batallar y Lo que la naturaleza te lo da Oye, esta agua está fresquita, eh Que no, Nona, que eres una pesada Dice Romina Yo te veo muy a gusto, pero yo la noto fresquita Nona, te quejas de todo Si está caliente, porque está caliente Si está fría, porque está fría Oye, no habrán mini bolas de las para bebes Para echar que a la bañera ¿En serio? Hombre, no lo sabes, hay una especial para niños, te lo juro Uy, hay que ir a por una, mía Sí, sí, hay una Te ponemos una bombita ahí relajante Ya que la mamá y yo no podemos ya bañarnos Buah, ¿sabéis qué? Vamos gracias a Dios con ducharnos Tenemos desde hace un montón de tiempo, ¿vale? Bueno, del embarazo y tal Mogollón de bolas de bombas de baño Bueno, tres o cuatro O cinco ¿Tantas? Sí ¿No ves que a mí también me regalaron? Cuando nació mía Bueno, en fin, que tenemos acumuladas ahí cinco bombas Ya Y no puedo preguntar ¿Y quién se baña ahora? Pues nadie Ni el tato Mía, se baña mía Porque la nona y la mamá Un día tenemos que proponernoslo Pues sí De hacerlo Pues sí Que la cuide el papá, ¿verdad? Y nos bañamos juntas Exacto Así ha aprovechado la bola Ah, oye, es verdad Claro, economizamos Sí, cuando mía sea un poquito más mayor Que se tenga sin casa Se bañará con nosotras Se bañará con nosotras esta bolita Mirad qué fajita Vamos a envolver aquí Hoy de qué va a ser ¿De pollo o de ternera? Hoy me apetece de pollo Vale A ver Fajita de pollo De la que va a haber esa fajita Una vuelta Otra vuelta Y cerra más fajita Y cerra más fajita Y... Mira algo fajita Algo ¿Ha dicho algo? Sí, ha dicho algo Mirad qué fajita Mirad qué collita tengo aquí Y... Ay, mirándome la como Pero que miras a la cámara Diles algo Bichetes Ay, calla Que se me dice ella ¿Qué? Ay, ay Perdona Ahí va Así les hablas tú a los bichetes Cariño Ay, la oreja Mi amor Para afuera Pero bueno Esta sí que es su... Calla ¿Qué más les dices? ¿Eh? Habla, habla Les está mirando, ¿eh? Me muero Ay Y el ceño froncido Porque se está viendo Y está flipando Ay ¿Qué les dices? ¿Sí? ¿Ajo? Dile agua a los bichetes Hola Me enseñales cómo haces ejercicio Ay Ay, madre Ay Muy bien Ay, qué mayor Muy bien esa cabecita Qué mayor A ver Ahora le ha dado por chupar todas las toallas Sí Y todas las texturas que se encuentran ¿Está buena? A ver otra vez Está buena La toalla Chica Pero no te comas la toalla, hombre Ay, ay, ay Estoy mayor, ¿verdad? Sí ¿Me ves mayor, no? Sí Y está velada Ay Vamos a poner el pijama sinvergüenza Venga Oye ¿Está grabando? Sí A ver ¿Quién se va a comer a este bollo? ¿Quién se va a comer a este bollo relleno? A ver A ver, por favor Necesitas un experimento Vale, me muero Pedro, graba esto Ay, no Ay, que me da algo Hola No veo ¿Qué pasa, brother? No veo Vale, vale Me parto Ay, la cara de susto De repente, bicho Que se ha vuelto todo oscuro Pasa ¿Te comemos abocaos? ¿Sí o no? Oye, que tengo hambre Buenos días, bichetes Son las ocho y media Y me tengo que levantar Estoy muerta de sueño Vamos a ello Me parto Mirad quién se acaba de levantar Y ha bajado a verme desayunar Hola Buenos días Ay, Dios No me digáis que no se levanta guapa, guapa, guapa Sí, muy guapa Estas mollitas, estas mollitas Cochina ¿Qué has hecho de buena mañana? ¿Qué has hecho? Un premio ¿Hay premio? ¿Mía? Guardi ¿Qué? He metido el dedo ¿Y hay? Oh my gosh Sí hay El caca premio Marrandón a cochinota? Buenos días, bichetes Verena Ay, como huele, mía Mía, nos vamos Nos vamos a la biblioteca y dejamos a la nuna sola No Nona, me he vuelto a vomitar entera ¿Otra vez? Sí, entera ¿Qué? ¿Quién viene con la nona? Yo, yo ¡Sí! ¡Yupi! Hala, tú vete a estudiar Que la nona y yo ahora bailamos un rato Vale Pues nada, me voy Esa cuajada me la como yo Hala, un besito Que se va, mamá Betaya pesada Vale, me voy Mía, ¿sabes qué? Esta tarde la nona y la mamá se van a ir al cine por primera vez desde que has nacido Solas, juntas ¿Qué te parece? ¿Qué opinas sobre eso? Pues la verdad es que no me hace gracia, ¿sabes? Yo no puedo ir No, porque vamos a ver una de miedo Bueno, vale Volver pronto, chicas Oye, ¿quieres que te probemos el conjunto de sandía que te compramos? A ver si ya te viene, aunque sea un poquito grande Soy una pepita de sandía Vale, vale, vale Que me muero Mirad esto Que la como Bueno, michetes Notición al canto Nos vamos al cine por primera vez juntas desde que nació Mía ¿Dos meses? Hace dos meses Ya sabéis que para nosotras antes de que naciera Mía era un ritual absoluto Y la vamos a dejar en casa de su madrina que vive aquí cinco minutos al ladito de nuestra casa ¿Eh, Mía? No la veo muy convencida ¿Te vas a portar bien? No creo, la verdad Sí, hombre, ¿cómo que no? Si vas a estar muy bien, ya lo verás Y vamos a ver la película que se llama Déjame salir, ¿vale? Que es un thriller psicológico y habla, está ahora mismo hablando todo el mundo de esa película Y la verdad es que yo, toda la gente que conozco que ha ido a verla dice que hay que ir, que hay que ir, que hay que ir Entonces, se basa también sobre el racismo, habla sobre el racismo y tal Entonces, pues no sé, vamos a ir a verla a ver qué tal ¡Más malditos! Acabamos de dejar a Frijolito ¡Uh! ¡Desmelece! Como si nos fuera algo bueno, no sé De copas a un hamster o algo Oye, es la primera vez, ¿eh? Hay que disfrutarlo y aprovecharlo Estoy hasta nerviosa Increíble Pero, vamos súper mal de tiempo Ya Sí, porque, sí Bueno, nos ha dado penilla, pero oye, hay que disfrutar A mí me ha dado mucha penilla, la verdad A mí sí, pero va a estar genial La idea es llegar a McDonald's para meternos la cena en el bolso Pero falta un cuarto de hora para que empiece la película Así que vamos con el tiempo justo, justo, qué raro, ¿eh? ¿Nos acompañáis? A ver si superamos el reto, bichete Vale, ¿qué más? Servilletas, servilletas, servilletas Vale, mételas Vale, cógelo, vamos Sí, vamos, el bolso lleno de McDonald's Corre Vámonos que ya, vamos tardísimo Corre Dame la cámara, que voy a tirar ¡No, la llevo yo, la llevo yo! ¡Vámona! Corre Corre ¡A usar papellas! Vamos tardísimo Mira que me jode para una vez que va a dar Cómo está empezada la película ¡Ay, cabela! ¡Qué fatiga, que no! ¿Pero estás nadando? Sí, bueno, supongo Uy, no, que me ahogo Pero bueno ¿Qué hora es? En serio, a ver ¡Uy, 16! ¡Corre! ¿Es que va a ser bien? Oye, yo estoy mayor A mí la vas a perder La vas a decir ¡Ay! ¡Ay! ¡Dámela! ¡Ay, por Dios! ¡Qué pesada! ¡Ale entra! ¡Una ansiedad! ¡Toma! ¡Es mía! ¡Su niña! ¡Es mi bebé! ¡Mi otro bebé! ¡Corre! ¡Ole esas sentadillas ahí Subiendo escaleras! Oye, espérame, ¿no? Oye ¿Qué? Espérame Se va sin mí, bichetes Vale, hemos llegado Luego nos vemos Vamos a entrar Ya estoy en casa Ya estamos aquí Hemos recogido este bollo Este bollo que cada día está más gordo Mirad que mofletes ¿Eh? Se ha portado súper bien Sí Hacía tiempo que no pasaba tanta tensión en el cine Como... O sea... Sí, 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 sí Pero es buena, ¿eh? A mí me ha dado muy buena Os recomendamos que vayáis a verla Es una rayada Pero mola mucho Yo también os la recomiendo Tensión y miedo Y nada, ya estamos aquí ¡Primer día superado! ¡Sí! Se ha portado muy bien Mira, enseñan las fotos Sí, bichetes Os vamos a enseñar unas fotos que le hicieron al día siguiente de nacer en el hospital Y las recogimos el otro día Mirad que chulas Mirad Las tenemos en la nevera Mirad que bonito Y está aquí Que está con su mami Lo que compramos el otro día Para que lo veáis encendido Y el cactus cambia de color En nuestro rincón de pensar La ideal, ¿eh? Pues nada, hasta aquí ha llegado el vlog de hoy Si os ha gustado no olvidéis Darle a like Suscribiros al canal Activar la campanita Os mandamos como siempre Mucho, mucho, mucho amor del bueno Y nos vemos el próximo día En el mundo de mía ¡Mua! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!